Hola, soy Javier Laquidain, técnico de CERTIS, y estamos aquí en Magallón, en Zaragoza, en una finca de almendro variedad Guara, que el año pasado tuvo mucho problema de santomonas, es bacteriosis, tanto es así que incluso no pudo cosechar gran parte de la almendra, se quedó enganchada en el árbol, como podemos ver, aquí hay algunos frutos con los síntomas de gomosis aún, del año anterior, y bueno, este año, en vistas de esa infección que tuvo, pues en floración aplicó amilo X, plena floración y caída de pétalos para bajar el inóculo primario de santomonas. Después en vegetación ha estado aplicando tratamientos de cobre, y simplemente con esa estrategia, pues ha llegado a una sanidad en el cultivo como la que veis, sin síntomas en hoja, tampoco en fruto. Hoy estamos a 22 de agosto y como veis están cosechando la almendra, y bueno, pues el dato en sí, lo que os queríamos mostrar es que están pudiendo cosechar, es una enfermedad con la que se puede llegar a convivir, las santomonas, incluso las primeras muestras de cosecha, pues están dando en torno a 3.000 kilos de almendra por hectárea.